Desde la página de inicio de Delgado, vaya a Quick Links y seleccione Lola Login. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y seleccione Sign In. En el Self Service banner, seleccione Student. Luego, en Academic Links, seleccione Degree Works Dashboard. Aquí se encuentra su guía de cursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!